Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos la inauguración oficial del nuevo local propio de la empresa Tech Diesel en Santa Rita. En la ciudad de Santa Rita vamos a conversar con Peterson Diego Alexander de la empresa Tech Diesel que hoy está de fiesta porque está inaugurando su local propio. ¿Qué tal, Peterson? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, es un gusto recibir a ustedes, a todas las personas que aquí están, a nuestro local nuevo. Hace 16 años empezamos con ese rubro y la realización de un sueño era tener mi local propio, una estructura buena, con más tecnología, para trabajar mejor. Peterson, vamos a hablar un poco de la empresa Tech Diesel. Dijiste que está hace 16 años, hoy con local propio, por eso es la inauguración. Muchas gracias por invitarnos a todo el grupo de Amigo Camionero. Y bueno, comentanos un poco, ¿qué es la empresa Tech Diesel? ¿A qué se dedica? Tech Diesel se dedica, al principio, cuando empezamos, era con bomba yectora, era un laboratorio de bomba yectora. Y así empezamos. Pero, como el camión evolucionó, nosotros evolucionamos junto con ellos, con el camión. Es decir que, también los electrónicos entraron al mercado, no solamente parte motor, como también caja automática, suspensión, frenos. Bueno, una cosa estira a la otra. Empezamos con parte de inyección, todavía solemos trabajar con eso, pero la parte electrónica nos dedicamos hoy, prácticamente. También a potenciar la potencia de los motores. Claro, claro. Es nuestro principal rubro, es dejar el camión al gusto del chofer. El chofer siempre quiere un camión que responda mejor. Y aquí estamos para brindarle eso a él. Son varias las que se ganan con eso. Es de consumo de combustible, un confort más al chofer, cansa mucho menos el viaje. Te pide mucho menos cambios, es mejor para trabajar en un camión así. Y además, más seguridad también. Imagínate, para salir a pasar un camión, no hace falta que esté tanto tiempo ahí al lado. Es abrir y te va. Trabajamos con todos los niveles de potencia. Desde quiero algo chiquitito más para que mejore, desde carrera trabajamos. Tengo el tractor de carrera, tengo el camión de carrera, tengo una camioneta que es para un juguete de un cliente mío. O sea, todos los niveles. Eso es algo muy importante que sepan los amigos camioneros. Vamos a hablar un poco de la infraestructura. ¿Cuántos metros cuadrados tienen? ¿Qué más tienen en este taller? Hoy el taller tiene más o menos 800 metros cuadrados. Por ahí, no es un número redondo. Trabajamos con la parte de inyección, por supuesto. Unidades inyectoras, bomba inyectora, claro. Reparaciones, sea motor, caja, lo que sea, es nuestro rubro también. Y por supuesto, las programaciones también, de toda la parte. Lo más lindo es que hoy están disfrutando vino el padre para dar la bendición, poder abrir el local. Y bueno, están compartiendo con amigos, con colaboradores y con clientes. Tenemos un vínculo muy bueno con nuestros clientes. Además de cliente, claro, tenemos un vínculo de amistad. No voy a decirte todito, pero la gran parte. Porque me llaman mi teléfono. O sea, tienen mi teléfono particular. Me llaman a cualquier hora, contesto, claro. Y por cualquier cosa me llaman. Y trabajamos así, de esa forma. Es un vínculo más amistoso que tenemos con ellos. Y así considero mis clientes, mis amigos. Por eso, les invito para venir junto conmigo. Y lo más importante es que se está preparando un riquísimo asado que no puede faltar aquí en la zona de Santa Rita. No, claro. El asado y por supuesto un shop que está heladísimo. Muy gusto. Por último, ¿dónde se encuentra el local? El local hoy se encuentra Camino Cerro Largo, al lado mismo de Dinatran. Estamos en Santa Rita. Camino Cerro Largo, al lado de Dinatran. Sobre el asfalto. A 400 metros más o menos de la ruta principal. Por aproximadamente 400 metros. Es cerquita. Fácil. Bueno, muchísimas gracias, Peterson. Realmente estamos muy contentos por que nos invitaste para venir. Son clientes nuestros. Y bueno, siempre vamos a estar apoyándonos mutuamente. Claro. Yo agradezco a vos, Fernando, por haber venido, claro. Poder mostrar a las personas, a la gente, ¿qué es TechEdson? ¿Qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Quiénes somos? Esa es la idea, de mostrarnos un chiquitito, conquistar más el mercado. Y por supuesto, también todos los amigos camioneros de la zona de Central, del Chaco, todos pueden traer acá a sus trabajos. Claro, claro. Tenemos muchísimos clientes. Tenemos clientes de Loma Plata, tenemos clientes de Santa Rosa de la Guaraú. Tenemos clientes desde Catuete, Puente Quijá. Tenemos clientes en Brasil que suelen enviar trabajo a nosotros. En Foz, en Santa Catarina, en muchas partes. Hacemos trabajo a Argentina, a Bolivia. Parte de programación llegó a ser trabajo hasta Europa. Entonces, sí, hacemos trabajo a muchísima gente. La gente de Paraguay, te puedo decir que brindamos trabajo a todo Paraguay. Desde Central, al Norte, al Sur, toda parte. Entonces, si quieren venir, serán muy bien recibidos. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias.